Y comenzamos. Perfect. Ya chicos, entonces, vamos a la clase 2 del mes de abril, que tiene que ver obviamente con los Adverbs of Frequency. Esto lo comenzamos a trabajar la semana pasada, el viernes hicimos la clase de Adverbs of Frequency, y lo hicieron bastante bien. Fecha de hoy, Monday, the 12th of April, clase número 2 del mes de abril, y el título es Adverbs of Frequency, que es la segunda parte, que básicamente es práctica. Vamos a tener una clase de mucha práctica de lo que es el Adverbio de Frequency, que es lo que vimos en la clase del viernes. Ya recuerden que es básicamente estructural. También les dije que cuando hablamos de Adverbio de Frequency, vamos a poner el título acá, bueno, acá. Cuando hablamos de Adverbio de Frequency, hablamos netamente en este caso del presente simple. Entonces, yo para trabajar esto, chicos, tengo que tener dominado full lo que es el am, voy a escribir en el chat unas cosas, el am, is o are, primero que todo, am, is o are, tenerlo muy dominado. I am, he, she, it, is, and you with they are. Tengo que tener eso muy, muy, muy grabado en mi cabeza. Y por otro lado, todo lo que es el juego, de lo que estoy escribiendo ahora aquí en el chat, todo lo que tiene que ver con el juego, chicos, de las S, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con las S, lo tienen que tener súper claro. Y recordar también que todo eso de las S es con he, she, it. Tienen que recordar eso. Porque recuerden que lo que estamos trabajando nuevo va sobre eso. Va sobre el uso de las S. Entonces, tengo que tener eso dominado, como es nuestra base, nuestro cimiento del edificio que vamos a crear nosotros para el inglés. Y sobre este cimiento, que es el presente simple, verbo to be, alias S, vamos a meter los adverbios de frecuencia. Es lo que estamos trabajando ahora, lo vamos a trabajar al detalle. Mucha practice. Practice over practice. Entonces, básicamente, para comenzar, vamos a recordar la estructura de los adverbios de frecuencia. Y después, solo práctica. Aquí yo hubiese puesto practice, over practice, in practice, in more practice, in written practice. Porque hay mucha práctica que hay que hacer hoy día. Porque la evaluación, chicos, que tenemos a fin de mes, que tiene que ver, obviamente, con dos temas que vamos a estar trabajando ahora. Y es que vamos a trabajar la próxima semana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mitad de la prueba va a tener que ver con adverse of frequency. Entonces, para esa mitad de prueba, tienen que tener súper claro el presente simple con las S y el verbo to be. Y, obviamente, también los adverbios de frecuencia. Recuerden que todo lo que se aprendió, no se deja de lado. Ya lo seguimos trabajando y reforzando y haciéndolo. Recuerden que si alguno de ustedes se les olvidó el uso de las S, están las clases grabadas, están los PPTs por ahí, los apuntes. ¿Ok? ¿Qué es un adverbio de frecuencia? ¿Ok? Solo recordar qué es un adverbio de frecuencia. Isidora, ¿puedes leer, por favor? Quiero escuchar tu inglés, Isidora. Aquí. ¿Por favor? Quiero escuchar tu inglés. ¿Por favor? Sí. ¿Puedes leer eso? ¿Por favor? Nunca me duermo después de medianoche. Me da la frecuencia en lo que yo hago algo, mis acciones diarias, ¿ya? Either to definite or indefinite terms. Eso ya está de más. Lo importante es básicamente, la adverbio de frecuencia nos dice, como lo dice el nombre, repetitivo, ¿con qué frecuencia hago algo? Eso es básicamente el adverbio de frecuencia que vivimos nosotros el día viernes. Yo siempre hago deporte, yo siempre hago deporte, yo nunca como brócoli, yo a veces, eso sería en español, en inglés sería, I always read books in English, I never go to sleep after midnight, I hardly ever, o I sometimes, o I usually, o I generally. Son los adverbios de frecuencia que trabajamos el día viernes. El viernes hicimos dos cosas. Uno, aprendimos las dos estructuras. Una que tiene que ver con todos los verbos y la otra que va con el verb to be. Nos dimos cuenta que eran dos estructuras diferentes, ¿ya? Por eso era importante identificar si el verbo que estoy trabajando es el to be or not to be. Como dice nuestro amigo Shakespeare, about the verb to be, not to be, what's the question, o that's the question. ¿Ok? Esto, esto es lo primero. So, never forget the order of the sentence. Nunca olvidar el orden estructural de la adverbio de frecuencia. Recuerden que primero hablamos de todos los verbos. Cuando digo verbos, aquí en general, son los verbos en general. Comer, saltar, jugar, reír, ¿ya? Verbos generales. Y cuando digo un verbo en general, cualquiera, menos nuestro amigo to be, ¿ya? El orden va a ser este. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. ¿Ok? Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Ejemplo. Daniel hardly ever watches horror movies. Fíjense, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Pregunto chicos, ¿por qué al verbo acá yo lo conjugué con ese? ¿Por qué le puse watches y por qué no lo dejé como watch? ¿Recuerdan qué es lo que me da? Exacto. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuándo le pongo ese o no lo pongo ese? Yo, antes de agregar las s aquí, tengo que mirar mi sujeto, que está acá. Daniel, en este caso. Y como bien dice la Isidora, yo lo que hago es reemplazar Daniel por el pronombre, que en este caso es he. Y tengo que recordar siempre, cuando es he, she, or it, cuando es he, she, or it, el verbo va a llevar ese. Eso es lo que no se les puede olvidar, por favor. Mirar el sujeto, mirarlo bien. Y si es he, she, it, este es el sujeto, si es he, she, it, aplico ese. Pero la estructura es la misma. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Miren la otra. My sister usually eats Italian food. Entonces, my sister es el sujeto. Usually, que es usualmente, adverbio de frecuencia. Eats, que es comer. Ahí está el verbo. Pero, Italian food sería básicamente, aquí está un rico plato de spaghetti con meatballs. Wow, tasty. Tenemos el complemento. ¿Ya? Entonces, les podría hacer a ustedes la misma pregunta. ¿Por qué, chicos, al verbo eat le puse la S? Eats. ¿Por qué es eats ahora? Y no es solamente eat. Anybody can help me with this question. ¿Por qué es she? Bien, Belén. Porque es she. Entonces, yo siempre, cuando estoy trabajando, lo vamos a aprender hoy día en oraciones. Lo vamos a entender aplicándolo. Vamos a entender cómo funciona mi mente o la mente de alguien que está aplicando un ejercicio en ejercicios. Vamos lento y lento hasta aplicarlo bien. Pero, en este momento, estamos viendo estructura. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo, complemento. ¿Ok? Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo, complemento. Eso era cuando eran todos los verbos. ¿Ok? No teníamos que olvidar eso. Remember verb to be. ¿Y qué pasaba cuando entraba el verbo to be? Recuerden que la estructura ya no era la misma. Bien rápido. Nada acá. Sujeto, adverbio de frecuencia, cualquier verbo y complemento. Pero, cuando está el to be, y específicamente es el verbo to be, me cambia la estructura. Sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia y complemento. O sea, cambia. Antes acá, el adverbio de frecuencia va primero. Sujeto, adverbio de frecuencia. ¿Cuándo es cualquier verbo? Sujeto, adverbio de frecuencia. Pero, cuando es el to be, es sujeto, verbo to be, y después viene el verbo de frecuencia. ¿Ya? Aquí lo importante, Younger, es identificar el verbo. Lo vamos a aplicar en oraciones y es mucho más fácil. Esto es teoría. Vamos a aplicar esto a oraciones y te vas a dar cuenta que de a poco vas captando esto cada vez más fácil. El gato es, yeah, it's kind of, yeah. En inglés dice corny, but it's okay. Acá tenemos oración. Sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia, complemento. Sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia y complemento. I am sometimes late at work, my couch is normally on the roof. Entonces, la estructura es lo que es importante ahora. Estamos viendo estructura nada más. No estamos aplicando nada. Solamente viendo estructura. ¿Ya? Conjugación del to be. Fíjense, I am. Is. ¿Por qué es is? Porque el gato es it. ¿Ya? Entonces hay que tener todo lo que hicimos en marzo. Hay que tenerlo muy claro. No olvidarlo. ¿Ya? No se debe olvidar en la conjugación del am, is o are. Hay que tenerlo muy claro. Claro. Es la base. Si yo tengo bien claro cuando es am, is o are. Y claro, cuando van las heces, yo esto, que son adverbio de frecuencia, no voy a tener ningún problema. Porque el adverbio de frecuencia, lo único que tengo que saber es dónde meterlo en la estructura de la oración. ¿Ya? ¿Ya? Fíjense. Si es un verbo normal. Es un verbo normal. Sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. Ahora, si es el to be, sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia. Hagamos un contraste. Aquí está el contraste. Mira, aquí está más fácil contraer. Para que vean la diferencia que tiene esto. Y no es tanta. Aquí está la estructura que aplica con todos los verbos. Go, tell, read, listen, eat, go, have. ¿Ok? Vamos por... ¿Cómo se llama? ¿Qué es la traducción? Wow, tough question. Veamos el ejemplo en concreto si es de Isidora. Vamos viendo como el ejemplo concreto para ver el tema de las traducciones. Todos los verbos. You can know to with the way, the sound, if it's good. Yeah, with the sound. Necesito mi ramo de inglés comunicativo con urgencia, Mariano. Lo estoy pidiendo a gritos. Lo estoy pidiendo a gritos. ¿Ok? Todos los verbos. Fíjense, simplemente vamos a ser visuales. Fíjense. Las dos estructuras empiezan igual. Sujeto y sujeto. Sujeto y sujeto. Empiezan iguales. Ahora, cuando está el to be, with verb to be or without verb to be. Claro, este es sin verb to be. Y este es con verb to be, como dice la Isidora ahí. Claro, veamos la diferencia cuando está el verbo to be en la oración y cuando no está en la oración. ¿Ya? Entonces sean visuales. Las dos empiezan con sujeto siempre y las dos terminan con complemento siempre. O sea, el inicio y al final es el mismo. Lo que cambia es lo que está adentro. Cuando es cualquier verbo y no es el to be, primero va el adverbio de frecuencia y después va el verbo. Pero cuando va el to be, como el to be es medio agrandado, siempre gusta ir primero. Entonces va el to be primero y después el adverbio de frecuencia. Entonces es el único cambio. Cuando es cualquier verbo, va en segundo plano. Cuando es el to be, va primero. ¿Ya? Oración. All my friends always play football on Sundays. Que todos mis amigos juegan fútbol los domingos. No importa eso. Significa lo que importa es la estructura. All my friends. Sujeto. Adverbio de frecuencia. Verbo. Complemento. My students are generally motivated in class. Entonces acá yo veo. Sujeto. Ahí está. Verbo to be primero. No, it's ok, Aaron. Don't worry. Verbo to be acá. A be of frecuencia. Y complemento. Esta lámina. Chicos, si a mí me dicen, profe, ¿qué copio para resumir la materia? Esta lámina es un perfecto resumen que puede tener en su cuaderno grabado como a be de frecuencia. Esta lámina. ¿Ya? Donde está el sujeto. Y, ¿saben chicos? Les pido que si la pueden copiar, copienla. Si la pueden copiar ahora, copienla. Simplemente las estructuras. Porque toda la clase se va a basar en aplicar. Y tener la estructura al lado Como un semitorpedo Esa era una buena idea Para hacer los ejercicios Quizás más rápido ¿Ya? Así que les doy unos 30 segundos Para que copien aquí La estructura Solamente la estructura Póngale verbos A esta Y póngale to be a esta Dele 30 segundos a eso Mientras yo I will drink Some water Because I I always Drink Water When I teach English I always drink water When teaching Ahí se las dejo I always drink water Entonces ahora comencemos chicos a aplicar Vamos a aplicar las oraciones de a poco Little by little Veamos cómo suena Todos mis amigos siempre juegan fútbol O los domingos Mis alumnos están generalmente motivados Bueno, son traducciones literales Claro, esto será como están, son Son traducciones literales, depende de la oración ni siquiera Empecemos, empecemos a jugar con esto A ver chicos, esto dice acá Exercise 1 Add to the following sentences another frequency Entonces el ejercicio 1 va a ser Agregarle a la oración una droga frecuencia Imagine it's your real life Piensen que son cosas reales en su vida Cosas reales en su vida ¿Cómo quedaría la oración 1 si fuese algo real en su vida? Agregándole una droga frecuencia ¿Ya? Por ejemplo en mi caso I go to the mountains Ir a las montañas Yo voy, no sé, una vez al mes creo So yo diría I De ahí la estructura tienen que hacerla ustedes ¿Qué va primero? El verbo o la droga frecuencia ¿Qué quiere decir la estructura? ¿Recuerdan? Porque no es el verbo to be No es el to be Entonces es una estructura específica Ok, si yo dice I never go to the mountains Sandro, I always go to the mountains Perfecto Aquí no veo si está bien que vayan O está mal que no vayan Eso da lo mismo I seldom go to the mountains Perfecto Lo que estamos viendo es la estructura ¿En qué lugar de la oración Yo voy a meter mi droga de frecuencia? Lo cual lo están haciendo súper bien Porque es sujeto Después de droga de frecuencia Y después verbo Porque no es el to be ¿Ya? What about number two? Bien, Mariano I often go Y la número dos Pensemos que son oraciones reales de su vida Vamos equipo Come on I play video games En mi caso particular sería I always play video games Ahí Tenemos a Mariano I usually play video games I occasionally play video games I normally play video games I sometimes play video games Perfecto Están utilizando la estructura de manera perfecta Muy bien chicos La están ocupando súper bien Pero ojo Bien Sandro I usually play Ojo Que en la tres Aparece nuestro amigo Verbo to be ¿Ya? Y aquí la estructura Recuerden que cambia Vean lo que escribieron en su cuaderno Para ver cómo cambia la estructura Les pedí que lo copiaran Recuerden que aquí me cambia un poco la estructura La oración dice I am punctual in class Soy puntual en clases Y su hora dice I am always punctual in class Entonces Ahí veo contraste Cuando es cualquier verbo Primero escribo La adreo frecuencia Y después el verbo Pero cuando está el to be Primero va el to be Y después el adreo frecuencia Así que lo que escribió Isidora Y Sandro está completamente correcto Entonces cuando va el to be Va primero Dice la Isidora I am always punctual in class I am seldom punctual in class Dice Sandro I am always punctual in class I am generally punctual in class Perfecto Oraciones maravillosamente Estructuralmente hechas Very good job Número 4 Aquí Sean muy sinceros por favor Be honest Dice I wear a mouth mask when go out Que usan mascarilla cuando salen Son los que están acá Sandro Depende de la realidad de tu vida ¿Ya? Por ejemplo Salir con mascarilla Si lo haces siempre Ocupas el always Si lo haces a veces Ocupas sometimes No sé Y si lo haces never Te mando a los carabineros a tu casa Sandro A ver con Tanza Dice I always wear a mouth mask Perfecto I always La S mariano I always I always wear a mouth mask When I go out I wear Ahí Isidora Recuerda Es el verbo No es el verbo to be Entonces no puede ir Primero el verbo ¿Ya? Cuando es el to be Va el to be primero ¿Ya? Pero cuando no es el to be En este caso Tú escribes primero el adverbio De frecuencia Primero Isidora Y después el otro ¿Ok? I usually wear Correcto I always wear Ok Ojo con la S de always Aquí está bien Sebastián Bien Veamos los detallitos ¿Ya? Recuerden que cuando yo reviso pruebas Sobre todo ahora Si le hago una evaluación de esto Y por ejemplo pone no sé Normally con una L Yo no le puedo poner eso bueno ¿Ya? No le puedo poner eso bueno Sorry ¿Ok? A eso es cuando voy al hueso de la revisión ¿Ya? Nadie lo apura Nadie lo apura Tienen tiempo para revisar todo Chequen los Two o three times Para que un 7 sea un verdadero 7 ¿Ya? No de esos 7 Ah le faltó una S Al sometimes Pero está buena Para mí eso no es un 7 ¿Ya? Eso es un 6-9 Definitely Porque un 7 es perfection ¿Right? Creo que estoy Deben estar de acuerdo con eso Para que un 7 sea realmente un 7 Chicos La número 5 ¿Cómo quedaría? No es el verbo to be Perfecto Sandro I seldom drink I'll eat a half water a day Buena oración ¿Correcto? Entonces en este caso Va primero la radiofrecuencia Y después el verbo ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es el to be Morning Camilo Even more Supuestamente uno tiene que ver Cuánto era el 30% Lo que peso En agua No me recuerdo el 25% No me recuerdo el report Es como un 25% Lo que pesa En litros Simple Belén I sometimes drink A licha of water a day Perfecto Estamos trabajando estructura Así que estamos bastante bien Con la estructura Y aquí quiero que sean Muy sinceros Número 6 I study 4 hours a day Be honest with the world Please Ok Vamos Armen la oración por favor Quiero que la armen I never study 4 hours a day Bien Luciano Honesty first Sandro I occasionally Study 4 hours a day Dice ahora I always study 4 hours a day Yes Yo creo que lo hacen Porque empiezan a las 9 Y terminan a las 2 y media Ahí tenemos 3 horas y media Basta que le resumen Media hora más Y están todos estudiando 4 horas al día Así que Estructura Perfecto Ojo ahora chicos Be careful right now Porque entra a la cancha El amigo y más odiado Verb to be Eso no es algo negativo Isidro I always would Care of an energy At university Vamos chicos Entró el verbo to be A la cancha ¿Qué me dicen? Bien Sebastián Tu oración está correcta Entró el to be Antenitas paradas Entró el to be Ojo el to be Sandro I am seldom ready For class every day I am always ready For class every day Perfecto Correcto Cuando está el to be El verbo to be va primero I am generally ready For class every day ¿Ven? Estructuralmente Ya la pueden dominar Estamos dominando La estructura Y eso es súper importante Primero dominamos La estructura Lo cual me pone Muy tranquilo Ocho Vamos chicos ¿Cuánto rato Pasan con la mascota? Y no está el verbo to be I never spend time With my pet Because I don't have one Oh pity Pets are great Yo una vez tuve de mascotas Una planta Aunque no me crean I have a planta As a pet Vamos Mariano I generally spend time With my pet Bien Constanza I always spend time With my cats Perfecto Constanza It's normal Yes I never spend I always spend Perfecto Estructuralmente Están bastante bien Número nueve chicos Sean sinceros Vamos Número nueve I ride my bicycle Every day Yo podría decir I frequently Do that Yes I frequently ride my bike Every day Vamos ustedes también chicos Vamos la versión nueve Ármenla I never ride my bicycle Every day Again I don't have one Sandro I never Te faltó el verbo Sandro I never watch You never ride Pequeños detallitos Sandro Pequeños detallitos Que te pueden mandar Tus siete A un seis All right Ya por eso te sacaste Una buena nota Ya porque estuviste Muy atento Al detalle En tu evaluación I never ride Perfecto La número diez chicos Le damos la diez La Constanza Is quite funny Vamos Ten Watch movies at night No es el to be Así que estoy relajado No está el to be Así que estoy relajadito Sé que primero va el frecuencia Y después el verbo Le pusimos el frecuencia Suena como Como estos de la calle A ver Al Sandro I always watch movies at night Correcto Estructuralmente correcto I generally watch movies at night Ahí vendría What kind of movies do you watch? I normally watch movies at night Perfecto Perfecto Y la última chicos Mira me salté De la diez a la doce Un campeón el teacher De la diez a la doce La once es un ghost Está el to be Ojo Está el verbo to be Ojo Open your eyes Verbo to be en la cancha Ojo Careful Correcta duración De la diez Mariano Estructuralmente está buena Vamos a la diez I am never in bed Before La e-final Isidora del before Please Vamos al detalle Ahí te corregiste bien I am never in bed Before 10pm Muy bien I am never in bed Before 10pm ¿Ustedes son como vampires? ¿Que se cuestan tan tarde? O yo soy el abuelito Yes I am the grandparent The grandfather That's me I am rarely in bed Before 10pm Buen trabajo Mariano Yes Buenas oraciones Yes Entonces Para mí la práctica 1 La práctica 1 está bien Ya estoy de acuerdo Con la práctica 1 Le damos un check Ya le damos un check Practice number 2 Ok chicos Aquí le dan entonces Rewrite the sentences Placing the frequency Adver in its correct position Básicamente la oración Está hecha Está hecha Y hay que ubicar El abuelito de frecuencia De la oración ¿Dónde la meto? ¿Ya? Escriban solamente Chicos El inicio de la oración El inicio Donde esté el sujeto Adver en frecuencia Verbo Y deja en los puntos suspensivos Y termina en puntos suspensivos De ahí yo entendré La 1 La oración dice Mary goes shopping to the mall Hay que meter el usually Entonces dicen que es Mary usually goes Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Porque no es el verbo to be Entonces primero va la frecuencia Y después va el verbo Muy bien Número 2 chicos Dice la oración We are late To school ¿Dónde método de frecuencia? ¿En la aquí? ¿O aquí? Ojo Sebastián ¿Cómo escribiste we? Please Exacto Primero va el to be Y después frecuencia We are seldom late We are seldom late We are seldom late We are seldom late ¿Ok? Nuestra frase Sebastián es En el error Está la mejoría Bien todos Vamos a la 3 Mark is sad Y si ahora dice Mark is hardly ever sad ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Es el verbo to be o no es el to be? It's to be or not to be That's the question Mark is hardly ever sad Confirmamos y reconfirmamos Y recontra confirmamos que Yes Es el to be Entonces primero va el to be Y después frecuencia Estoy de acuerdo con la 3 chicos Very good job What about number 4? Exacto Mariano Gracias por recordar eso Thank you Bien Mariano Eso me sirve mucho para reforzar Thank you La 4 My sister My sister sometimes goes Ok Correcto My sister sometimes goes Ok Perfect Ahí te lo muestro al final de la clase Camilo Número 5 Our teacher is very friendly I am not friendly at all To be honest Our teacher is very friendly No, I'm not Si me conociera face to face Vería que No soy muy nice at all So Dice It's To be honest I'm always honest With my students The point is I love discipline In my classroom And sometimes I have to be like Wow Hitler in class To get the discipline Because without discipline You cannot teach English You know what I mean And that's the reason Why I'm so strict In my class Veamos entonces La número 5 Estamos Donde dice Our teacher is usually Our teacher Sebastián Ojo Cuando es el to be Primero va el to be Y después frecuencia Sebastián Ulloa Our teacher is usually Lo mismo Belén Ya Como estaba el to be Primero va el verbo to be Y después se la veo frecuencia Ya Our teacher is Usually Very friendly Como lo tiene ahí Mariano En la oración Ok No Our teacher is Usually Belén Our teacher is Y después se la veo frecuencia Cuando va el verbo to be El verbo to be Se escribe primero Y después el verbo frecuencia Ok Cuando es cualquier otro verbo Ahí sí Primero frecuencia Y después el to be Por eso es muy importante Mirar la oración Y ver si es el verbo que está Veamos las 6 Mira Belén Las 6 Vamos equipo Vamos a las 6 Es el to be Sí es el to be Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que el to be lo primero Y después frecuencia Que sería acá Ok Entonces como están escribiendo I am always Camilo se te fue una L En always I am always happy Ahí se le usa una contracción Que está correcto I am always happy I am never happy Nah Come on Sandro I am always happy Cuando domines el inglés Sandro You will be very happy Believe me Muy bien Número 7 What do you think about Number 7 Elena Rarely reads the newspaper Dice la Isidora Sebastián dice lo mismo Elena Rarely reads the newspaper Mayúscula al inicio Sebastián Sí Please Mariano lo mismo Elena Rarely Perfecto Elena Rarely reads Perfecto Belén Ahí sí Número 8 Ojo Está el verbo to be Está el to be Watch out Watch out Open your eyes Está el to be Defensive position Está el to be Defensive position Is to be in the court My friends are often Quite normal De acuerdo My friends are often Muy de acuerdo con todos Yo en trabajo chicos Bien Número 9 Laura What about Laura Laura ¿Es el to be O no es el to be What do you think About that verb No es el to be O si es el to be No no es el to be I don't know Oh I'm going crazy Yes Es el verbo tener Yes Conjugado en tercera persona Muy bien Laura Generally Has Breakfast With the family Belén dice Laura Generally Has Correcto La original Has Perfecto Buena estructura What about number 10 La 10 Ojo Está el to be Entonces si está el verbo To be Defensive position Al to be Le gusta atacar primero My family Is Normally Together Estoy de acuerdo My family is Always together Dice Sandro Bien Estás cambiando los adverbios Está correcto Sandro Que la estructura Lo que estoy viendo My family is Normally Correcto Perfecto To be Primero Y después El frecuencia Lo están captando bien Recuerden que Necesito que este tipo Práctica Lo tengan muy claro Para la evaluación Ya obviamente Sandro Is like a machine Today It's quite good Estamos Lo que estamos trabajando Chicos Es solo práctica Obviamente Antes de la evaluación Espero tener una clase Como esta Para reforzar Todo lo que es la gramática De los Frequency adverbs Ok So Ejercicio número 2 Para mí Perfect Lo pasaron Estamos como en un videojuego Ya pasaron la etapa 1 La etapa 2 Vamos a la etapa 3 Y adivinen Quién es el big boss Ok Ya Esta oración Es curso Tienen errores Ya Tienen errores Ya Tienen muchos errores Quiero que visualicen Yes This team Isidora Este curso Is quite intelligent Así que Les voy a sacar Aprovecho Y apenas aparezca En inglés comunicativo Les voy a sacar Pero trote full Chicos La 1 Visualícenla Y vean Si tiene errores Bueno Todas tienen errores Pero Veamos Si las dejan perfectas Voy a esperar La 1 Ya Sandro me tiró La opción Pueden haber errores Chicos En el orden De la red De frecuencia O En la conjugación Del verbo Ojo O en la conjugación Del verbo No están siendo visuales Me están enojando Sean visuales Please Primero vean la estructura La estructura Para mí Está correcta La estructura Está buena Ya Porque está el to be Y después frecuencia O sea Está buena Pero No quedo tranquilo Con la Bien Ahí te diste cuenta Visuales chicos Sean visuales ¿Qué? Primero Veamos estructura Y después Veamos si la conjugación Del verbo Está correcta ¿Ok? Seamos visuales ¿Ya? Veamos estructura Primero Y después Veamos conjugación De verbo Hagámoslo así Número 2 Veamos Veamos la estructura La estructura Está mala ¿Ya? ¿Por qué? Porque Ya Mario respondió Exacto Sandro Thank you Porque acá tenemos El sujeto Y está el verbo To be Y el to be Debería ir primero Entonces To be va acá Y sometimes va acá Entonces me queda David am Sometimes a bit sad Pero sé que am Es imposible que sea Con David ¿Por qué chicos? ¿Por qué David no va con am? Porque es he ¿Y con cuál va he? Con is Entonces la oración quedaría Alguien que la escriba ahí Con mayúscula Por favor En el chat Escriba la oración con mayúscula Correcta Vamos Nivel Dios Ahí tengo tanta confianza Que el que yo Está con mayúscula Teacher Haciendo hoy día David Sometimes Oh wow Casi Isidora Te faltó algo Todavía no la veo perfecta Who is the winner? Who will win? Vamos class Come on David sometimes a bit sad Perfecto Ahí tenemos a Belén You got the jack Como dice una bandita ACDC You got the jack Perfecto Ojo Abra los ojos Vamos a la tercera Vean estructura primero Vean el verbo que es Mira Mariano anda Pero machingan Pero no sé si está correcta Mariano Voy a esperar más respuestas Correctas Más respuestas Y voy a ver cuál es la que manda acá Tenemos el verbo Que no es el to be Ya Entonces estructuralmente Primero va el frecuencia Entonces Debería ir al revés Primero que todo Y después tengo que visualizar si el verbo Lleva ese o no lleva ese Si hablo de Our teacher Que es nuestro profesor Hablo de muchas personas Muchos profesores O un profe Si hablo de nuestro profesor No Sandro no No Sandro Porque hablo de nuestro profesor No hablo de nuestros profesores Digo nuestro profesor ¿Cuántos profesores tengo acá? Si hablo de nuestro profesor Exacto Ya Entonces Es He o she Ya en este caso soy yo Soy he I'm Scottish man No Los complicó mucho esta Me parece muy bien Pero saben que Mariano Le agarro al tiro No Eso es pasado Mariano Lo tuyo está bueno Mariano Repite tu oración Que escribiste al principio Porque la que está Al principio tuya Mariano Está buena Ahí está Isidora Tuvimos oración Mariano Repite la tuya también Mariano Está correcta Isidora Ahí sí Ahí te creo Ahí está Exacto Va con S Our teacher Sujeto Verbo No es el to be Entonces no puede ir ahí Se reemplaza por este Se cambian Our teacher often Yes gives Va con S Porque hablo aquí De he o she Ojo al detalle chicos Este ejercicio También va a estar En la evaluación Encuentra el error Número 3 Veamos esa Piénsenla bien La 3 Ya Tenemos que es she Ok Empiezo bien ¿Es el verbo to be O no es el to be? Si es el to be Ya Entonces está en buena posición Porque va después del sujeto Perfecto Ahora lo único que tengo que ver Si es are Lo correcto Ya Y she Es con are O no O si O cuando escribí esto Estaba medio Medio cansado Que me puse a jugar Con los tiempos verbales Del chipi Correcto Y todo lo que habían puesto Estaba bien Ya She is never late to work She is never late to work She is never late to work Aquí si ahora le metiste una S Late Lates Ya Ojo Please Bien Sebastián Perfecto Ojo con los detalles Ojos bien abiertos Sobre todo en este tipo de ejercicios Ojos pero abiertos full Máximo Número 5 Número 5 Vamos a las 5 Encuentren los errores Wow This is difficult Mayúscula al principio Camilo Por favor A ver Empezamos con Camilo I hardly ever goes to the movies No creo que ese verbo Camilo lleve ese ¿Ya? Y creo que te des cuenta por qué I hardly ever go Row the movies To the movies I hardly ever go to the movies Ahí sí I hardly ever go to the movies Porque es I Camilo Yes Y por eso no puede llevar ese Sandro I hardly ever go to the movies Ahí está correcto ¿Ya? Entonces Sujeto I Acá Es el to be No es el to be Entonces primero va al adverbio I hardly ever Va con S No va con S Porque no es ni he ni she ni it Ok Correcto Camilo Número 6 Vamos Vamos chicos Transformense en maquinitas ¿Por qué con S de Camilo? Y se verá ¿Por qué con S checks? Si me lo explicas bien argumentado Te creo ¿Por qué Mariano sin S el check? Si me lo explicas te creo ¿Por qué no le pusiste S al check Mariano? ¿O por qué le pusiste S al check Isidora? Ok Visualicemos sujeto Orden We Perfecto Tengo el sujeto we ¿Es el to be? No es el to be Entonces no puede ir al tiro Me falta el Dereo de frecuencia Que aquí está Entonces We Usually Check Y no puede llevar S Por ningún motivo Porque hablo de we Y solamente las cesas son para He She It ¿Ok? Ojo We Usually Check For our books ¿Ok? Número 7 Y no se compliquen la vida Cuando no hayan oraciones largas Ni grandes Eso da lo mismo Identifiquen el verbo Y el sujeto Y estamos ¿Ya? Cuando oraciones larguísimas Por acá Don't worry Sujeto we Aquí lo tenemos ¿Ya? Es el verbo to be No es el to be Entonces no puede ir primero Ahí está el adverbio We Usually Bien Sandro Bien Isidora Ahí sí Ahí te creo Isidora We Usually Right Y verbo sin S Porque no es Ni he Ni she Ni it Mira Sandro Una máquina hoy día Bien Sandro Mariano Correcto ¿Y la última Cómo nos queda? Oh que feo Como que lo vi Me dio vergüenza Pero es una oración de errores La vi Y me dio hasta pena Ojo el teletreo Isidora de watch Please Ojo con los spelling Rewrite it André Isidora Rewrite it Es como cuando te hacen escribir la pizarra una oración cien veces Eso es lo que quiero Ok Sandro Ahí sí Isidora Exacto Exacto Si se dan cuenta que visualmente watches Da como hasta vergüenza Como el otro día vi en las noticias Perfecto Vi en las noticias esto De Creo que les conté a usted otro curso No me acuerdo que lo vi esa misma mañana Vi eso en las noticias Se los conté a ustedes Están hablando de deliveries Así salía escrito en la noticia En la tele Deliveries Como sería lo correcto chicos Y así estaba escrito Fue penoso Gracioso No sé Como sería la forma correcta Así pues miren Deliveries Termina con Y Y antes el consonante Quedaría deliveries Ok Así se dan cuenta que Hay personas que Pueden estar ahí en una posición alta Y su inglés no es tan bueno Y uno que sabe algo Podría ahí ayudar Entonces como queda Sus oraciones están correctas Ahí tenemos My friends Está plural Eso es lo importante Es plural Entonces así inmediatamente Que el verbo no lleva ese ¿Ya? ¿Dónde está el adverbio? Acá está My friends rarely No puede llevar ese My friends rarely watch horror movies ¿Se dan cuenta? Es un proceso Paso a paso Paso a paso Esta clase lo bueno Que queda grabada chicos Así que la pueden ver Cuando quieran después Para estar chequeando Algo que se les quedó Para ante la prueba Y aquí sí La madre De las etapas The final one Ok The people with high charges And low IQs Definitely agree Mariano Ahí puede ser Un famoso pituto Chicos Intentemos armar La número uno A ver Este es como ya El plato fuerte Este es como ya La grabación De los Frequency Adverbs Traten de armarla uno Yo solamente voy a estar Ahora Voy a estar mirando A ver Y si ahora Mary is always punctual To school Miren Ya me están dando miedo Me están dando miedo Guys Wow How can you be that good Bien Mariano Bien Belén Bien Sandro Bien Constanza Wow I'm afraid of you now Wow Mañana vamos a hacer alguna clase Más relajada mejor Porque están agarrando demasiado Bueno con el inglés Se están poniendo muy máquinas Oh my gosh These paraguans Are gonna be jedis Quite soon Pero los voy a tener dos años Así que en dos años Los voy a dejar como máquinas And you know that Number two Vamos chicos Number two Matías Vamos de a poco Vamos Matías Como digo vamos de a poco Entendiendo Matías So take it easy Hay una negación ahí Pero creo que sepan que la negación Da lo mismo Lo que importa es el verbo Lo que importa es el verbo chicos Aquí les explico algo Acá Fíjense Cuando hay un Les explico esto Bueno va al chat Chicos cuando hay un Doesn't o un Don't Quiero que entiendan esto Cuando va un Doesn't o un Don't Yo escribo el sujeto Ya en este caso sería I Ya Nuestro Don't o Doesn't Bueno obviamente está el Don't Yo digo I don't Ya Escribo I don't Y ahí va El adverbio I don't Often Revise Esa es la forma correcta Ok No lo habíamos visto Así que esto me gustó Yo busqué hago esto a veces Me gusta que aprendan a veces Con el error directo Aprender con el error directo Ya También una manera de aprender I don't often revise my homework Perfecto Entonces quería I don't Often Revise Y con eso Very good job Ok No lo habíamos visto Era a través del error Número 3 chicos ¿Cómo quedaría? Oh teacher There are a lot of words Armemos aquí ¿Dónde está my friend? Se me fue Señor unión Miremos un poquito Mira Sujeto Aquí lo tengo We Siempre identifico sujeto Yo como segundo paso Siempre les pido Vean el verbo Ahí está el verbo visit Entonces no es el to be Entonces esto no puede ir como segundo Va como tercero ¿Ya? Entonces tengo acá el sujeto We Esto no puede ir segundo Sino que va tercero Adverbio Acá está We hardly ever Verbo Visit ¿Ya? Museums At weekends Lo que me interesa mucho Es el inicio Sujeto Yo estoy mirando ahora We hardly ever Visit We hardly ever Visit Perfecto Exacto Número cuatro My parents never travel in summer abroad Qué raro teacher What's your problem? Lo mismo Sujeto My parents Es el verbo to be No es el to be Entonces no va primero Va never My parents never travel De aquí Yo pondría obviamente Abroad primero Y después sin summer Ok Mira ahí Sandro anda Pero máquina Sandro se fue a las cinco Vamos chicos Sandro nos llevó a las cinco Pero urgente Jesus Sandro Te voy a mandar la prueba El día mismo Cinco Mike normally eats pizza once a week Mira al Sandro como anda este Sandro anda anda pero Prendido Está correcto Mike normally eats pizza once a week Mike normally eats It's one It's Ahí te faltó pizza Andrea Isidora Perdón No tranquilo Sandro No está ahí apurando Está bien Ok Number six Vamos a las seis ¿Cómo nos queda las seis? Profes Esta está excesivamente larga Teacher What can I do? ¿Qué hago teacher? Está muy larga Ojo Busquemos sujeto ¿Dónde está? Ahí está I Ahí está el sujeto Yo I ¿Es el to be? No es el to be ¿Ya? Entonces Constanza no puede ir el verbo primero Va primero el adverbio ¿Ok? Porque no es el to be ¿Ok? I Sometimes Have Y ahí está el inicio No, tranquila Constanza De eso trata esto De eso trata esto Take it easy ¿Ok? Del error Voy aprendiendo Entonces queda I Sometimes Have Online meetings With my friends Belén I sometimes have Online meetings With my friends ¿Correcto? Bien Estamos practice Siete Primero aprendamos a escribirlo Constanza Y va muy encaminada Muy bien Porque está equivocando Los pequeños detalles Después falta afinar Los detalles Estamos Sebastián atacó la última de una She is Rarely Late for her lessons A ver She Correcto Con el que inicio Es el to be She es el to be Entonces Primero She is ¿Dónde está el adverbio? Rarely She is rarely Y después complemento Late For her online lessons Totally Agree Muy bien Estoy De acuerdo Mucha práctica Mucha Mucha práctica Voy a hacer algo Mientras que visualizan eso Just give me one sec Yeah And No All No 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 Gracias.